eso vale ahora, todo hacia atrás muy bien toma, este este ahí, acá muy bien, entonces va a empezar primero acá acá, del pie listo ahí dispara, uno listo, ahí al pecho, corre, corre, corre de rodillas, de rodillas carga otra vez listo saca el cabello saca oprime acá y ya meto otra vez eso eso oprimamos este y ahora sí eso ahí, muy bien de ahí la cabeza eso ahí avanzó ahí, bien ay, qué paso ¿Cuál es tu ahí? Yo con las ganas que tengo de disparar y no... ¿Qué disparo de la gaste? Sí ¿Qué dispara? ¿Qué dispara? ¡Ah! No, esto no ha ganado ¿No? No, esto no ha ganado ¿Es cierto? Sí ¿Eso puede explotar? ¿O no? No, eso no explota ¿Qué? Ya sobró un medio o un disparo de eso ¿Va a dispararte la mía? Sí Si me deja dispararte la suya Ahí ya está bien Con tiros y todo Ya salgo ¿Ya están detidos? Sí Estás más pesado Estás más pesado de acá, de acá duro hacia acá, dale, acá, no, ya ahí, ya ahí, eso, ahí ya, listo, acá el pie y allá la rodilla, listo, ¿dónde? ¿cabeza o pecho? no, al pecho, más duro la cabeza, ¿no? ah, no, intentémoslo a ver, listo, corre, 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 le di, corre, 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 le di toda la cabeza, ahora, bonifica, miramos, ahí, ahí, cabeza, a la cabeza también, ay, eso suena muchísimo, ay, eso suena muy buena, ya que aprovecho, revisa, de una, de una, de una, de una, de una, yo vi que salió, yo vi que salió por acá, no, porque yo vi que cayó papelito, yo vi que cayó, pero allá creo que le di, en la cabeza, así, mira, ay, se vio, ay, le está compitiendo, ahí lo pide allá, aquí le di en toda la cabeza, no, le di una cosa, ahorita yo fui contento, porque cuando, éhalo, eh, cuando se ángel va a ser, nos desee, ahí habatado. Mandares Wallace, tähän que voy a estar, en todos? Ah, ya que te acusado, y ahora listo aquí el hogar delучista, de ver, se alimentamos en el hospital, y ahora listo aquí el hogar del hogar, realmente busco hasta el hogar del stilkien,